Las cumbias que están de moda, las cumbias con sonidito para el babo y Mayra Y su compadre con nejo Jorge y su compadre Ábrale pista La segunda parte De la princesa Dalibana La de La Habana de San Juan Y de Irmacoya Siempre con César Juárez No fuiste infiel Cúralo por Dios y creer Las famosas frikis Miedo de quemar Desde Laguna Hidalgo Los miedos se vuelven Sonidos Jimmy's Más Rafaes Jiménez Júrame que Almoló y Indalgo Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma No se quiere ensuciar Soportaría una traición Soy Soy El sonido rebelde El hombre que te ama Ese moreno Y caiga Soy Soy El bingos bingos Y mi aislado Y su amor Aguiz Regálale un panamazo Pan, 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 pan. Cúrame el dolor De amor es pasada Cúrame El sonido panolero Mi pecho sangra Sonido panchito Amaré Échale la cubia fantasma Con sentido de sabor Báilelo Cúrame el dolor No me dejes Bebé chango es 10 Cúrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré Las chicas Yo te Escribe El más mosísimo lechón Regres de la cuna de la bastón Toda la mano de Cholulita la bella Todos los moincanos Mañana ya nos vemos Con los moincanos Música Jurame que ¡In sonido Yankee! ¡Un sonido Yankee! Júrame por Dios si querés Los miedos me queman ¡Pánele chuchito! Amor Los miedos Más hoy Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Te quiero con todas No soportaría una traje Soy Luis El hombre que te ama Enamorado Soy Luis En vidas pasadas Quien te amaba Llegaron tus aigados Marenamusi El dolor de amores Déjenme bailar Los de Santoro Por favor Acaban de llegar Yo sangrando La mano de Santoro Ya viene su tema Yo te amaré Luisito Maldito en paz Cúrame algo Chani poderoso No dejes llorando Matagano dulcecillo Martínez Yo te asú Chela, chelita Se ama Yo te amaré Yo te amaré La segunda parte De la princesa talibana Dios pollos De la colonia Guarderos Un guanamazo Un guanamazo Dime que no No te amaré Fantasma Júralo por Dios Y creen Llegó el sonido travieso Los miedos De la alma Y era un guanamazo El travieso Miedos De la noche Fantasma Hoy La vano de Almoloya Y no lloraré Almoloya Y da Júralo Dos gallos César También Dinastías Andañas Te quiero Sacan los pueblos mágicos Y almas César toda la vida Fantasma Oporta Ombar rogas Y su amorcito Traición La hermosa Odali Soy ¡Órale! Fui y seré El hombre que te ama Y calla No somos ni cañones Ni escopetas Fui y seré Su amor no importa Mi vida Que se le respeta Laura, Pini, Lupe, Eri Apolotio Cura del dolor De amores pasados Cura por favor Mi pecho sangrando Yo te amaré Yo te amaré Cúrame el dolor No me dejes llorando Cúrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré A cabrón El famoso Cúrame Sonidos activos Suplicidades chivas Sonidos activos Chino y negro Policiesa Mandan pasos Fon, 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 fon Dos, por Se va Bueno, la verdad La verdad Cuando polvo Ya no sabemos Si respiramos polvo Humo O que respiramos